Alta traición en el PRI, mexicanos y mexicanas reales, Alejandro Moreno, el presidente nacional del PRI, ha de estar súper molesto con la bilis, a todo lo que da, llorando, enojado, pataleando, porque se vio a Alejandro Murat, el gobernador de Oaxaca, junto a personajes de la Cuarta Transformación, muy contento, muy feliz, abrazadito, que sí, dame la mano, fueron a la refinería Olmeca, Claudia Sheinbaum, Laida Sansores, Rocío Nale, Epic Menio Ibarra, ¿y quién estaba ahí con ellos? Alejandro Murat, el gobernador de Oaxaca, esto es increíble, pues ya se hizo a la 4T Alejandro Murat, quien por cierto está muy agradecido con el presidente Andrés Manuel López Obrador, porque el presidente ha dado un apoyo increíble al sureste, a Oaxaca, un montón desde el inicio del sexenio, se llenan de halagos cada vez que hay una reunión, cada vez que hay un mitin, vamos a ver videos de eso, no se preocupen, y bueno, Alejandro Moreno, ¿qué ha de estar diciendo? El corruptazo de Alejandro Moreno, porque le sacaron estos audios, donde evidencía su gran corrupción, de cómo iba a pagar millones de dólares a un publicista, para que lanzaran campaña sucia durante las elecciones de a gobernador de Campeche, Campeche, acuérdense, ahí contra Laida Sansores, y pues bueno, también le sacaron otros audios donde habla de unas gorras, pero con un montón de groserías, ya sabemos esa historia, pero ¿cómo va a quedar Alejandro Moreno después de esto? Después de que ve que Alejandro Moreno prácticamente le está entregando el estado a Morena, prácticamente eso está sucediendo, acuérdense, estamos en elecciones, así es como van, al 13 de mayo esta es la encuesta de Demoscopía, y pues Morena está arrasando en Oaxaca, pero prácticamente Murat no va a meter las manos para nada, no va a hacer ningún tipo de movimiento en la elección de Oaxaca, 50.6% para Salomón Jara, y Alejandro Avilés 20.1%, así va, ya prácticamente Oaxaca es de Morena, así, hombre, esto es una cosa sencillamente increíble, ¿y qué les parece si comenzamos con lo que sucedió? Sencillamente, Alejandro Moreno no quiso esconder para nada la relación, la buena relación que tiene con la cuarta transformación, y él empezó a tuitear que ahí andaba bien quitado de la pena, ¿no? Dice, en Villahermosa, Tabasco, saludé a mis amigos gobernadores de Quintana Roo, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, y las gobernadoras de Campeche y Tlaxcala, que nos juntamos hoy para visitar la refinería Olmeca, y saca esta foto, Alejandro Murat, chequen, Claudia Sheinbaum, Rocío Nale, Laida Sanzores. Y Claudia Sheinbaum subió este video de cómo llegaron ahí al aeropuerto, en Tabasco, diciendo, Claudia, llegamos a Villahermosa, gracias por la bienvenida, qué gusto verles. Y pues etiqueta a Carlos Manuel Merino Campos, que es el gobernador interino del estado de Tabasco, a Rocío Nale, la secretaria de Energía, y etiqueta a Alejandro Murat. ¡Qué gusto de verte! Chequen nada más. Vamos a ver este video. ¡Ay, qué bueno que llegaste! ¿Cómo estás, gobernador? ¡Buenvenido! ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¡Buenos días también! ¡Buenos días! Bueno, aquí el anfitrión, porque él es el anfitrión, felices de recibirme, para que vayan a ver la obra. Y no quedo ahí, ¿se acuerdan que les dije que estaba tuiteando bien quitado la pena? Pues subió un video Alejandro Murat, no le importa a Lito Moreno, le importa lo que le digan los priistas, que le van a decir traidor a la patria, como le dijeron a este priista que se cambió a Morena en la reforma eléctrica, cuando votó a favor de la reforma eléctrica, ¿no? Bueno, Alejandro Murat pone esto, vamos rumbo a la refinería Olmeca, en Dos Bocas, Tabasco, con la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, la gobernadora de Campeche, Laira Sanzores, y la secretaria de Energía, Rocío Nale. Al volante, el gobernador de Tabasco, Merino, Carlos Merino, ahí está, ¿no? Carlos Manuel Merino. Vamos a checar este video. Feliz rumbo a Dos Bocas con el gobernador de Tabasco, nuestro anfitrión, por supuesto, nuestro camarógrafo de Guajara, y acompañado de la querida Laira de Campeche, y nuestra querida jefa de gobierno, Claudia, bienvenidos. Gracias, Rocío, por esta invitación. Exactamente. Gracias. Feliz rumbo a Dos Bocas. Y todavía, él es el que grabó, ¿eh? Nada de que estuvo grabando Sheinbaum o Rocío, no, él grabó porque él quería exponer en sus redes sociales que estaba con la gente de la Cuarta Transformación. Se me hace interesante lo que le pone la gente de respuesta, por ejemplo, este señor, que se llama Greg, dice, muy bien, señor embajador de Italia, Alejandro Murat. O sea, ya lo están poniendo como embajador, ya seguramente están diciendo a la gente que pactó una, pues, embajada en algún país, y por eso anda muy pegadito con la gente de la Cuarta Transformación. Pero no acabó todo ahí, sino que siguió tuiteando desde la refinería Olmeca, cheque nada más. Dice Alejandro, aquí se construye la coquizadora de la refinería Olmeca, en donde Pemex y la Secretaría de Energía están haciendo un gran trabajo. El gobierno de México evalúa que tengamos una infraestructura similar en Salina Cruz para eficientar la producción de diésel y la gasolina del 53% a más del 93%. Y acuérdense que el presidente el día de ayer dijo que para el 2023 ya íbamos a hacer autos suficientes en gasolinas. Vamos a escuchar aquí lo que puso Alejandro Murat en este video. Paisanos y paisanas, el día de hoy me encuentro aquí en la refinería de Dos Bocas, refinería Olmeca. Me encuentro exactamente en el área de la coquizadora. Esto es fundamental, quiero saludar y siempre reconocer a mis compañeras y compañeros de Pemex, de la refinería de Salina Cruz, Antonio Dovali Jaime. Se está evaluando seriamente por parte del gobierno poder tener una coquizadora para Oaxaca, lo cual permitiría que eficientemos la producción de diésel y gasolina del 53% a más del 93%. Sé que es lo que varios y varias compañeras de Salina Cruz quieren y por eso estamos hoy aquí, haciendo la tarea a favor de Oaxaca. Presumiendo, Alejandro Morat, que está en la refinería, una obra insignia del gobierno de la Cuarta Transformación, donde todo mundo quisiéramos estar ahí, incluso Epigmenio Ibarra saca esto. Este video está muy bueno, dice, así desde una grúa de 50 metros de altura vi la refinería Olmeca de Dos Bocas la semana pasada, una hazaña que consuman 32 mil mujeres y hombres. En 2017 estuvimos filmando ahí con AMLO. Aquí vamos a construir una refinería, me dijo a cámara y lo cumplió. Pues se ve meramente impresionante, no había visto un video tan detallado de la refinería hasta ahora, hasta que lo subió aquí Epic Menio. Y es que acuérdense cómo el presidente ha dado muchísimo apoyo a Oaxaca, simplemente para muestra un botón. Estas obras, los caminos en las zonas más alejadas de las cabeceras municipales, todas estas carreteras hechas por el pueblo. Por supuesto, Alejandro Morat debe de estar muy contento, debe estar muy agradecido con el presidente de que haya el presidente volteado a ver a Oaxaca, volteado a ver al sureste, e invertir en estos caminos que son increíbles, ¿no? Que pues nos encanta ver a todos los mexicanos estos videos donde el presidente siempre habla de la inauguración de estos caminos, porque la gente no tenía acceso antes a las cabeceras municipales, que es donde se concentra todo lo mejor, como hospitales, farmacias, supermercados, etcétera, etcétera, ¿no? Compartimos otro capítulo de estos caminos hechos por mujeres, por hombres de las comunidades de los pueblos de Oaxaca. Ayer estuvimos en la Mixteca. Estamos ahora, desde la mañana, inaugurando caminos. Y cheque nada más lo que decía Morat del presidente Andrés Manuel López Obrador en el 2018. 19 de septiembre del 2018, todavía no era presidente de la República, era presidente electo. Y Morat ya decía que el presidente Andrés Manuel López Obrador es el presidente del sureste. Cheque nada más, llenándolo de halagos desde el principio. Todo el país para agradecerle a la gente por su apoyo y para reafirmar nuestros compromisos. Eso es Alejandro. ¡Un fuerte aplauso! Solamente reiterar que Oaxaca celebra este anuncio de inversión y reitera que en Oaxaca hay un equipo que trabajará de la mano con el presidente electo a favor de las causas de todos los oaxaqueños y los mexicanos. El presidente electo está llamado a ser el presidente del sureste, con especial énfasis a Oaxaca, señor presidente. Se lo agradecemos todos los oaxaqueños y estamos listos para trabajar con esto. Gracias, Alejandro. Gracias. ¡Viva Oaxaca! ¡Viva! ¡Viva Huatulco! ¡Viva! No, pues aquí en 2022, pues se ha cumplido todo. Han llevado su relación súper bien el presidente Andrés Manuel y también Alejandro Morat. Y chequen aquí lo que decía el presidente de Morat. Durante su gira en Oaxaca, el presidente López Obrador reconoce la ayuda del gobernador Alejandro Morat. Me está ayudando mucho Alejandro Morat. Así como lo oyen, estamos trabajando unidos. Destacó López Obrador. Vamos a checar. Terminar mi gira aquí en Oaxaca, en Tlacolula. Quiero... No me importa lo que digan. Ya saben que yo siempre digo lo que pienso y mi pecho no es bodega. Me está ayudando mucho en Oaxaca, Alejandro Morat. Así como lo oyen. Ni modo. Respecto a los que piensen de otra manera. Pero tengo que decir la verdad. Nos está ayudando el gobierno de Oaxaca. Estamos trabajando unidos. Gobierno federal y gobierno estatal. Y una recomendación. Respetuosa, cariñosa, fraterna. Ya no hay que seguirnos peleando. Ya nos peleamos bastante ya. Sí o no se extraña un montón estas giras del presidente. Donde estaba todo el pueblo ahí con él. Y el presidente hablaba de esta manera. Ahorita pues también hay pueblo. Pero ya es más cerrado. Ya hay menos personas. Son menos enérgicas. Esos mítines lo hemos visto. Y pues era increíble verlo el presidente hablando así con la gente. Todavía, ¿no? Todavía. Pero en esa época era otro nivel. En la 4T no desperdiciamos dinero en bardas o estelas de luz. Sheinbaum visitando esta refinería ahí con Alejandro Murad y Rocío Nale como lo vimos. No se hacen estelas de luz. No se hacen bardas. No se hace cochinero de obras como lo hacían en el pasado. De hecho, miren nada más lo que me encontré. Este video de Peña Nieto donde decía que iba a terminar la refinería de Tula. Vean, una mentira total. Esta refinería de Calderón. El 20 de mayo de 2012, ante 10 mil priistas reunidos en la Plaza de Toros de Pachuca, Peña Nieto firmó ante notario público que su gobierno sí cumpliría con la promesa de construir la refinería Bicentenario en Tula. Y además, el aeropuerto de Tizayuca. Voy a comprometerme y será real porque aquí Hidalgo, a través de la refinería, va a generar muchos, miles de empleo en Hidalgo. Vamos a construir la refinería que solo ha sido promesa y que nosotros haremos realidad. Voy a comprometerme para que realmente a las tierras que ustedes tienen reservadas para un proyecto de aeropuerto realmente tengan este destino y podamos lograr la modernización de la aviación general en esta región del Estado y para todo el país. Vamos, pues, a hacer de la victoria del primero de julio, no solo la victoria para el PRI, sino la victoria para todos. Qué cinismo, ¿no? Qué cinismo y mentiroso Peña Nieto. Increíble. Si el presidente sí cumple, ahí está la refinería. Vimos el video. Está increíble. Y pues Alejandro Moreno ha de estar llorando en su casa. Y por cierto, chequen lo que dicen de los audios de Alito, los priistas. Chequen. El PRI ya no sabe qué decir luego de que por segunda semana consecutiva su líder nacional haya sido exhibido en el martes del jaguar de la gobernadora Laida Sanzores. La vez que Alito llegara a Campeche y no estuviera acompañado de Ricardo Medina Farfán, hoy dice desconocer el enojo y hasta la voz de su jefe político. Hay que ver si finalmente son reales, si son ciertas. Al verse exhibidos, lo que hacen es intentar desestimar estos audios, que incluso ya circulan hasta en medios nacionales. Desesperados cuestionan la legalidad del audio y dicen que no pueden ser exhibidos sin el consentimiento del involucrado. Lo primero es que este tipo de audio hay que cuestionarnos sobre cómo llegan. La ley prohíbe claramente que cualquier tipo de comunicación personal no pueda ser vulnerada. Lo que olvida Medina es que no se trata de un juicio legal, sino el juicio del pueblo y el veredicto no les va a gustar. Pues lo dijo, lo dijo el reportero. ¿Qué más podemos agregar a eso? ¿El juicio del pueblo? Nada de denuncias, nada de nada. No pueden decir que es ilegal. No pueden decir nada de eso. Entonces, vemos como el PRI se está cayendo a pedazos mexicanos y mexicanas reales. Soy Isai Ramírez, reporté para que se llevan a veces. Nos vemos en un próximo video. Chao, chao. Chao. Chao.